Música Hey que tal sabandita como estas? Estamos en este nuevo video de GTA V Online Señores, o esperate que estoy presentando el video En esta ocasión señores vamos a tunear esta super nave Ya la tenia anteriormente pero la vendi No me acuerdo porque La verdad es que no me acuerdo porque La volví a comprar y quise tunearlo Y enseñárselo a ustedes como la voy a tunear Tal vez a algunos les guste Algunos me den una recomendación de como tunearla Y mas Vamos a ver, yo he visto que esta camioneta se puede bajar Con la suspensión máxima Se baja a cada 20 y cada 20 No se si se pueda Vamos a verlo Esta camioneta No me acuerdo cuanto cuesta, vamos a ver Cuesta como ciento y tantos Dos mil pesos A ver Cuesta 195 mil En la tienda normal en la de Legendary Ahí entran ustedes y ahí la pueden comprar Es la Huntley S Se puede tunear Oh chinga huevo Te tienes que esperar Se puede tunear de una buena manera esta camioneta La verdad es que si tiene muchas combinaciones También les digo que el dinero que tengo Todo lo he juntado en partidas a muerte Me había quedado totalmente en ceros Y tuve que jugar muchas partidas a muerte Para juntar ese dinero Para poder tunear esta camioneta Así que vamos allá Y bien señores ya vamos entrando Con la Enus Huntley S Vamos a reparar el vehículo Blindaje Podemos permanecer ahorita Frenos Los frenos si vamos a ponérselos al máximo Porque la verdad es que si la voy a traer Ahí dando el rol Escape de diamante Oh yeah A ver el cofre De cabrón De carbón De cabrón Esa me agrada también Se ve Quiero una camioneta que se va bien gangsta A ver aguanta 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 La placa O sea Pintado Soldo Oh se viene así Suspensión Aquí es lo que quiero ver Miren si baja muy Si baja pero no como yo la quiero Yo he visto que hay muchos que la bajan Totalmente a toda la llanta Pero Si alguien sabe como se baja A mitad de llanta Fíganme lo señores A ver tal vez con una rueda No Oh la ves a ser min chido Qué chido no No se me agrada Eso es eso me agrada Todo terreno Agüeo Vinlo Rider Colores de ring No negro está perfecto Antibalas nada más Oye pero Ventanillas Ahí estamos Ahora vamos por el pintado Color principal señores Cromado ¿Cómo van ustedes si croma? No la verdad si croma o no Negra para que se vea bien la arquilla Vin gangsta A ver vamos a ver Color mate La verdad que a mi me gustan mucho los colores mate A mi si si me agrada Negro mate A ver Uy esa verde se vea bien Ahora voy a utilizar un color que no utilice mucho Mira ese blanco El blanco ya lo se ve bien Colores que no utilice mucho Podría ser el morado señores Yo no utilice mucho el morado Rojo No tengo muchas cametas de ese color Eeeh Ah no me decido señores A ver vamos a intentar por el blanco Ya tenía un color yo ya Antes previsto A ver vamos a ver si todavía sirve el glitch Así Acá Regresamos Placa Cambiamos la placa A placa privada Y luego Regresamos al print Ok Y ya se supone que ya puedo anacarar Bien Para anacarar los mates señores Muchas veces muchos no saben como se anacara un mate Y esa es la manera No ahí estoy en el cambio No si color primero A ver Orale No 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 Y cual es el color secundario A ver aquí lo quiero Ahora que así se chida eh Lo voy a poner con esa naranjita El emblema de la Krill Ahora sí Vamos a anacarar Ahora sí Vamos a anacarar Ahora sí Vamos a anacararlo Con Lo que se vea chulo De preciosa Café dorado A mí me se le da un toque chido Ahora Cofre No va a ir No va a ir A mi me prende No va a clasper No va a ir No lo va a estar Pero no va a aparecer No va a ser No va asar 잡te la verzeta de suceso paro y de neón diseño de neón y vamos a cambiar el color a las cocciones a las coches a las llantas de las grandes del coche a ver y ahí estamos por este coche si lo quisiera vender me estarían dando 197 mil 887 y yo invertí alrededor de 200 mil así que no es muy recomendable venderlo si lo vas a comprar que sea ya para ti nada más y ya señores vamos a dar una pequeña vuelta para probar cómo jala el motor que tal están los frenos y todo eso la verdad es que se ve padrísima a mí me gusta o genial no la cameta luego luego se siente distinta del motor o bien 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 frena genial todo genial si la vez que si lo recomiendo mucho si ustedes les agrada cómo quedó dejen un like comenten que le hubieran puesto como lo pueden poner como pueden ver las suspensiones señores si baja pero no como yo quisiera yo quisiera bajarla a lo que es a la mitad de la llanta si alguien sabe bajarla a la mitad de la llanta por favor díganmelo señores bueno pero por aquí yo dejo este vídeo si les gustó dejen su like compártanlo suscríbanse también les comento que voy a estar haciendo lo que son expo tuning y algunos otros eventos durante esta semana y durante la semana que viene así que estén atentos a facebook a la página de facebook que la voy a dejar abajo en la descripción y en twitter para que ahí estén atentos cuando yo voy a publicar lo que son los requisitos también voy a publicar una imagen y todo eso pero todo por las redes sociales bueno yo me despido yo fui quiso gameplay arriba de chi bye bye señores adiós adiós